Gracias por estar al otro lado de esta señal. Seguimos en vivo acá en DNews. Hablemos de Venezuela y lo ocurrido el sábado 17 de agosto, donde más venezolanos en más de 300 ciudades del mundo y los venezolanos en territorio nacional se dieron cita para recibir a María Corina Machado. María Corina Machado, recibirlos a ellos. La misma líder decía que se vivió un hito histórico. Dice, nos demostramos que Venezuela está unida en nación, desde el campesino que gritó junto a su familia, desde los caceríos en los Andes hasta las docenas de miles que desbordaron las ciudades en cinco continentes. No hay distancia ni tiempo que ya nos pueda separar, decía María Corina Machado, quien llegó a ese camión donde allí realizaron, de hecho, la campaña contra viento y marea. Ella llegó encapuchada con un buzo de color negro. Recuerde que ella está siendo asediada por el mismo oficialismo en Venezuela. María Corina Machado habló frente a todos ellos, a todos los venezolanos que se reunieron allí en la avenida Francisco de Miranda en Caracas y, por supuesto, las diferentes marchas que ocurrieron en Venezuela, en las principales ciudades y en el mundo entero. Y que acá nosotros le dimos una cobertura especial a usted. Por cierto, también es noticia, lo vamos a andar respectivamente, que el auto, ese camión donde María Corina Machado se montó junto a los demás dirigentes políticos, pues ese auto fue decomisado, secuestrado por el oficialismo y también fue parte de la noticia, como el hecho de que el fiscal de la nación, Tarep William Saab, advirtiera que en cualquier momento María Corina Machado puede ser imputada. ¿Qué le parece si lo escuchamos? O sea, ¿y quién fue presidenta de Sumate? ¿Quién organizó Sumate? ¿Quién creó Sumate? Para generar desde el año 2000 todo este caos que hemos visto a nivel de cantar fraude cuando nunca lo hay en Venezuela, la innombrable, que se ha autoproclamado líder cuando sabemos hoy por hoy los venezolanos la responsabilizan. De todos estos muertos que han lamentablemente sido asesinados, porque hay que decirlo, en situaciones que no pueden calificarse de protesta, fíjate, yo aquí te tengo. O sea, que ella pudiera ser imputada por homicidio. En cualquier momento pudiera ser cualquiera de ellos responsabilizado como autores intelectuales de estos hechos. Determinadores, lo que dice el código. Fíjate que aquí yo te tengo aquí un resumen, aquí lo dice, un resumen, un balance, porque este es un resumen de 120 páginas de un documento de 400 páginas. Mira, ya estaban entonces las palabras del señor Saab diciendo que en cualquier momento María Corina Machado pudiese ser imputada, pero recuerde que hay una comunidad internacional, especialmente desde la Casa Blanca en los Estados Unidos, se ha dicho que no se atrevan a tocar ni a María Corina Machado ni a Edmundo González Urrutia, porque en ese caso, pues, iban a ver de ninguna manera una comunidad internacional hacer presión sobre el oficialismo en Venezuela. Tenemos que hablar de esa contramarcha que ellos también, y no vamos a decir que de casualidad, ¿no?, también invitaron a sus seguidores a la marcha de Nicolás Maduro para celebrar el triunfo de Nicolás Maduro. Se vio, por supuesto, un escenario completamente distinto, un escenario lleno de seguridad por todos lados, un despliegue tecnológico impresionante, pantallas, excelente sonido, y lo que también pasaba era este tipo de represiones en Caracas, en Maracay, hubo detenciones, y esto me hace directamente llevarlo a lo que dice el foro penal. El informe sobre la represión postelectoral en Venezuela, hay 1.503 detenciones, según el foro penal del 29 de julio al 18 de agosto, incluye 129 adolescentes, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad y 200 mujeres. De acuerdo al foro penal, de estas 1.503, 90 fueron sueltas en este momento allí. Fíjense en las imágenes, liberadas, quise bien decir, más que sueltas, liberadas. Vemos en pantalla lo que fue esta marcha de Nicolás Maduro, ahí también va en compañía de Cilia Flores, creo que es el nombre de la primera dama de Venezuela, y directamente Diosdado Cabello. Esta era la marcha, fíjense, por supuesto, como es una calle mucho más angosta, menos personas se ven en este momento, si lo tenemos que comparar objetivamente con el desborde de gente de María Corina Machado y las tomas aéreas que se compartieron allí en su momento. También hay que hacer realusión a lo que Nicolás Maduro dijo, solamente por 10 días vamos a sacar la señal de X del país, ya pasaron 10 días y todavía el bloqueo a la red social X persiste. Sin embargo, también se ha visto denuncias por parte de personas del mismo oficialismo a través de la red social X, y uno se pregunta cómo es el asunto, ¿no? La bloqueamos, pero la utilizamos para denunciar. Bien, así está la situación en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!